¿Te gustaría vender a lo que ya no te sirve de forma rápida y segura? Ofreta lo que quieras en nuestra próxima subasta. Esa cosa que ocupa espacio y no te sirve, lo está buscando otra persona. El vendedor va al local de subasta Fragón su producto para la tasación y evaluación del estado general, se fija precio y base e ingresa al lote para la próxima subasta. La tasación y evaluación del estado general sobre el artículo es el subastado, asignación de número de lote y precio base. 11. Subasta en vivo donde el lote será rematado al mejor postor. Entre pujas. Base de venta 100.000 guaraníes, 100.000, 200.000 guaraníes, 800.000 guaraníes, 900.000 guaraníes, 900 a la 1, 900 a las 2, 900 a las 3. Vendido 900.000 guaraníes. El adjudicado retira de subasta Fragón el lote una vez cancelado el pago total y el vendedor pasa a cobrar de subasta Fragón el total del lote vendido. Desde agosto estamos oficialmente con las puertas abiertas para que puedan traer los artículos que desean rematar. Nuestro horario de atención es de 9 a 17 horas. Montevideo 462 Casi Estrella. 0982-103-916. Manuel arroba subastas Fragón punto com. 9 a 16 horas. 1 minutos. 9 minutos. Gracias.